Bueno, contanos antes que nada tus primeras experiencias en primera división, sensaciones, te tocó un gran debut con Racing, con Triunfo, como fue ese momento, hablabas vos en la semana de radio y decías que estabas contento porque has visto a tu familia en la tribuna, contanos un poquito esas sensaciones. Sí, bueno, me sentí mucha tranquilidad, mucha tranquilidad con respecto al partido, al entorno, creo que la gente me dio seguridad y nada, me disfruté mucho y la familia me apoyó en todo momento y me hizo muy bien, verdad, en la tribuna. Nos contabas también cuando charlábamos que en un momento te agarraron milito y te dijo que este no la pises más o algo así, contanos un poquito cómo fue esa interacción ahí en la cancha. Sí, sí, fue una jugada del partido que no fue ni sobrando ni nada de eso, fue solo una jugada y sí, algo así me dijo, pero bueno, son cosas del partido que quedan ahí y ya está. El jugador cuando está en el campo de juego y las cosas que salen bien lo sabe por dentro y también lo sabe cuando las cosas no le salen bien, pero vos tuviste un gran partido junto con Tenis y fueron dos grandes apariciones y dos apuestas del técnico que realmente uno que cura actualmente la primera división tal vez no lo tenía tanto, tal vez sí por vernos en el Cerva. ¿Esperabas el aplauso y el reconocimiento de la gente en los partidos siguientes, ese mismo día del partido cuando ustedes tocaban la pelota, los aplausos? Sí, fue creo que algo redondo, tanto en lo personal como en lo colectivo, el triunfo, creo que se dio todo como lo pensábamos, como veníamos trabajando y bueno, pero también hay que estar con los presos de la tierra, que fue solo el primer partido y bueno, ahora a esperar lo que viene y tratar de hacer las cosas bien para que el equipo esté bien. Daniel, buen día. Ya tuviste varios partidos en la primera división de NULS, ¿qué diferencia notaste con los partidos de división inferior, NULS All Boys, el contexto de la gente, el clima que se vive? Sí, nada, es totalmente diferente. Se juega diferente, tenés que pensar más rápido, jugar más rápido y bueno, la gente, oigo, 40.000 aletando tren es lo mismo que por un sábado con 50%. Y bueno, también muchos referentes tiene este equipo de NULS, hablamos de Maxi Rodríguez, Ignacio Escobco, entre otros, ¿qué consejos te dan a vos que tenés los primeros pasos en la primera división? ¿Qué te dicen? Nada, cosas que te puede decir todo jugador experimentado como ellos, creo que me piden tranquilidad, juego y nada, sobre todo responsabilidad sobre el equipo y nada, solo decir. Vos llegaste no hace mucho al club y por un convenio con una institución francesa, me acuerdo, ¿esperabas que te toque tan rápido llegar a la primera división? Esa es la primera pregunta y la otra tiene que ver con la función dentro de la cancha que te pide el entrenador. Sí, bueno, llegué en 2014 y no, no esperaba tan rápido estar en el partido de primera, pero bueno, es lo que todo chico quiere, lo que todo chico desea jugar en primera, creo que es un sueño que se me cumplió y nada, lo disfruto con todos los partidos y siempre aportando algo para el equipo. ¿Y la posición? Y la posición sería ayudar al 5, pero también crear un poco de juego para el equipo. No, no, bueno, ellos no te vieron jugar en febrero, yo tuve la suerte de jugar muchos partidos en febrero y ya se ilumbraba que iba a jugar en primera división, no solo yo, si no lo decían todo el mundo, incluso el Tatata Martino que estaba viéndote decía lo mismo, el jugador de primera división. ¿Qué crees vos? De acuerdo a lo que yo vi, si no es cierto, los partidos que jugaste y los que te vi en inferiores, me parece que todavía no te animás a ejecutar los remates al arco de larga distancia como lo sabes hacer vos. Eso me parece que es lo que te falta. ¿Será un poco de falta de confianza o el técnico terrestre, te iba a decir? ¿O te falta un poquito de esa necesidad de ejecutar remates? Sí, creo que sí, pasa, pero bueno, trato en los partidos de uno a dos veces patear al arco de afuera y creo que a medida que también se van dando los partidos me voy a ir soltando mucho más. Creo que puedo aportar mucho más y nada, siempre y cuando sea para el bien del equipo, creo que partido tras partido voy a ir soltándome, agarrando mucho más confianza de lo que me dan mis compañeros y nada, lo voy a hacer. Bueno, con respecto a lo que dijeron los chicos, yo he partido tuyo, creo que asombraste a los hinchadeños, no, en serio, vos viste, digamos, cuando saliste de la cancha, todo el voluntario, vas viste de pie. Eso es algo fundamental para un chico, es tuyo, de la edad tuya, es 19 años, es muy joven, ¿no es cierto? O menos, 18 y menos, pero creo que es fundamental para tu futuro. quizás a lo mejor la diferencia entre inferiores, reservas y primeras es más vértigo más correr hoy en día el fútbol no se juega bien sino que más bien se corre, se lucha y creo que eso es lo que va a tener que poner un poquito en el juego tuyo Sí, bueno salir el primer partido del club y saber que ahora cumplir con el equipo creo que es una satisfacción única que se vive en la gente de tomaciones que se aplaudan porque algo aportaste al equipo y bueno valió para ganar creo que sí, es diferente como decía es mucha diferencia los partidos de cuarto a partidos de reserva con partidos de primero creo que, bueno, reservas se deshacengan un poco más a primera pero en primera tenés que pensar en milésima y creo que eso es lo que tiene entre los poderes primero pues está en la mitad bueno y yo tengo la última pregunta que esperás de aquí en adelante yo de vos espero mucho no, no hablo en serio yo de vos espero mucho veremos pero eso depende mucho de vos también sí, sí yo obvio que quiero dar mucho más para el equipo para Newell y nada espero que que los partidos que vienen puedan ser una victoria y pensar en en el futuro creo que que nos va a servir a nosotros y bueno en todo el interior gracias 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 two Gracias por ver el video.